La viuda negra es una especie de araña que se encuentra principalmente en Norteamérica, aunque realmente exista en regiones de todo el mundo. Mide aproximadamente 35 milímetros. Realmente no son agresivas y no tienen el instinto de morder. Se alimenta de insectos, de chinches y de otros arácnidos. Se alimenta de insectos y de otros arácnidos. Su veneno es neurotóxico, lo que significa que bloquea la transmisión de impulsos nerviosos. Aunque su veneno es peligroso, raramente llega a ser letal. ¡Gracias!